¿Qué tal auditorio? Seguimos con nuestras compañeras periodistas Itlali, Cid, Ixtlizu, Chil Martínez y Yamile Carranza. Hoy nos acompañan, estamos platicando precisamente de este tema que que nos preocupa y precisamente a través de las redes sociales ha habido respuesta del auditorio en torno a esta situación. Nos dice Erika Fermán, dice, pero el gobierno tiene la culpa por seguirles pagando, por hacerlo de siempre y nada. Bueno, es lo que dice Erika Fermán, Calvin Mips, dice, gente miserable, hijos e hijas, no le puedo decir lo que sigue, dice, ojalá desaparezcan de una vez por todas. Esto se refiere a la actuación que tuvieron estos profesores en esta agresión hacia la compañera reportera, Cuauhtémoc Gutiérrez Hernández, también con algunas palabras que no podemos mencionar, dice, gobierno cobarde, que solapas a estos parásitos, ya otras cosas que no puedo mencionar, los maestros estamos hartos de ustedes. Y realmente hay un hartazgo de la ciudadanía, ¿no? Porque las agresiones no solamente se centran hacia los trabajadores de los medios de comunicación, sino que se extienden hacia toda la gente a la que le toca vivir bloqueos, plantones, cierres de calles. Las mujeres periodistas están marcando en este momento un parteaguas en la defensa, el ejercicio de la libertad de expresión, pero también para garantizar su integridad física durante la cobertura de este tipo de eventos. Este hashtag del que nos comentaba Ixley hace algunos instantes, Beto, a la sección 22, ¿qué es lo que contempla? ¿No va a haber cobertura a los eventos de la sección 22? ¿Se va a hacer a un lado toda su agenda? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que contempla? Bueno, el acuerdo que hemos tomado las compañeras que nos hemos ido uniendo y que la verdad nos da mucho gusto porque ha habido una muy buena o positiva respuesta por parte de las compañeras y compañeros que pues pertenecemos a este gremio periodístico, hemos hablado de esta situación, de este Beto, y quiero decirte que dentro de esta agenda se contempla no cubrir lo que ellos quieren que cubramos, ¿no? Nosotros pondremos a nuestra consideración lo que lo que se deba de cubrir o no, ¿no? En este caso ellos siempre quieren que estemos en sus conferencias, en sus marchas y esto, eso se acabó, ¿no? Lo que les conviene. Exactamente, y y que digo desafortunadamente ni siquiera pueden garantizarnos pues la seguridad ahí de de que no ocurran este tipo de agresiones, ¿no? Entonces nosotros estaremos decidiendo un momento dado que podría o no cubrirse a a pues a la a la sección pero las en este caso lo que son sus conferencias, sus marchas, todo lo que ellos quieren que se les esté cubriendo, no. Me parece que esto es una muestra que hemos tenido de de solidaridad y compromiso, de compromiso con la sociedad primero que nada porque a ellos nos debemos y un compromiso con el gremio periodístico. Este tipo de agresiones no pueden continuar, Juan Antonio, me parece que no pueden normalizarse, no puede verse como algo normal. Lo he comentado en algunos medios de comunicación donde nos han dado la oportunidad también de estar, esto no son gajes del oficio, no podemos ver este tipo de agresiones o de actitudes violentas como parte de los gajes del oficio, eso no corresponde. Me parece que un gaje del oficio podría ser a lo mejor a un camarógrafo, a un fotógrafo, a una reportera que se le caiga el micrófono y se le daña el cubo o que se le moje una cámara o no sé, cosas circunstanciales de ese tipo que obviamente son ajenas a ti, ¿no? En un momento dado, pero este tipo de cuestiones no puede ser así. Entonces, nosotros decidimos vetar a la sección 22 ante las situaciones de agresión que se están dando y déjame decirte que también no solo son grupos de la sección 22 porque aquí tenemos que ser también muy claros y honestos en la situación, no todos los profesores son agresivos tampoco, son grupos y que desafortunadamente son grupos minoritarios, ¿sabes? Que no han podido ser controlados y me parece que esta situación de estos grupos precisamente que se dan de profesores o de quien se hace llamar profesores o inclusive ellos dicen hasta infiltrados porque lo han permitido, si es que así fuera, pues se dan ante un vacío de liderazgo que es notorio en la sección 22, ¿no? Hemos visto en los últimos meses que esta situación pues da muestra de la ausencia de alguien que los pueda conducir además, ¿no? De que realmente ellos hablan de una situación de disciplina en sus filas y déjame decirte que, pues no, sus bases actúan cada quien como quiere, cuando quiere y a la hora que quiere y esto no me parece como lo correcto porque finalmente nosotros les hemos dado respeto, nuestra actitud hacia los profesores no va en una actitud de confrontación, bajo ninguna circunstancia, nosotros no pretendemos confrontarnos con los maestros, con organizaciones sociales ni nadie de, pues con nadie en general, nosotros lo único que pedimos es respeto hacia la labor que ejercemos, me parece que nosotros les hemos dado la oportunidad de que ellos manifiesten lo que han querido cuando se han movilizado y hemos sido respetuosos en eso porque independientemente que estuviera uno de acuerdo o no, somos respetuosos, ¿no? Y sin embargo ellos no son respetuosos del trabajo que ejercemos día a día, ellos quieren limitarlos, ellos quieren que nosotros digamos, escuchar o leer lo que ellos quieren y cuando no se hace esto es cuando ellos empiezan inclusive también de esta forma a generar señalamientos sobre los medios, sobre los representantes de los medios de comunicación, ¿no? Hay muchos medios que no son bien vistos por los maestros y lo primero que te preguntan cuando llegas a algún lado es de qué medio vienes, ¿no? Entonces me parece esto una situación desde ahí parte la agresión, desde el hecho de cuando te dicen, oye, ¿de qué medio vienes? Independientemente del medio que representemos, me parece... Y viene el estigma inmediatamente sobre el trabajador. Es correcto. Entonces me parece que es momento de actuar y las mujeres hemos empezado al igual que los hombres. Creo que hemos llegado a un punto en que ya no podemos permitir más agresiones, basta de agresiones contra los medios de comunicación. El caso que le ocurrió a la compañera Citlali me parece que fue el detonante de una serie de agresiones que se habían venido dando a lo largo de estos meses, ¿no? Pero también me parece que debemos de actuar ante estas circunstancias. Te decía, no podemos verlo como algo normal, porque entonces el error sería de nosotros. Claro. Citlali, yo estoy seguro de que continuarás con tu actividad periodística. Sí. Una vez que nazca tu bebé, lo harás al 100%, seguramente. ¿Tú has visto en algún momento disposición por parte de la Sección 22 y de algunas otras organizaciones que se han caracterizado por esta violencia de recomponer en algo el papel que tienen y dejar de ofender y dejar de lastimar a la gente, a la ciudadanía, a los trabajadores de los medios de comunicación? ¿Has visto alguna intención por muy mínima que sea? Te comento esto porque hace algunos meses a mí también me tocó cubrir una manifestación de la Sección 22, la quema del edificio del Partido Revolucionario Institucional y los maestros habían marcado un límite para que los compañeros reporteros pudieran captar sus imágenes, fotografías o videos, según sea el caso, y no acercarse más. El hecho de no fotografiar rostros, no captar rostros, mantenerse a unos 50, 60 metros de distancia, esto no es lo correcto. Esto no es lo correcto. ¿Hay alguna intención por parte de esas organizaciones de recomponer el papel que están haciendo? De algunas organizaciones yo sí lo he visto porque, bueno, cubro en general las protestas sociales, no solo la Sección 22. De algunas organizaciones sí he visto y sí me he acercado a sus dirigentes y les he dicho, ¿saben qué? Me están agrediendo y sí han tomado en ese momento cartas en el asunto. Pero es muy difícil, como decía Yamilet, que la Sección 22, con un montón de gente que los apoya, pues coordine y se haga cargo realmente de las agresiones que hacen algunas personas dentro de sus marchas y de sus filas. Creo que son ellos los que, es curioso porque es con ellos con quienes más pláticas hemos tenido, de que ya no nos agredan, de que nos permitan hacer nuestro trabajo y son ellos los que no paran con estas agresiones. Te comento, el FPR hubo una vez que también uno de sus integrantes me estaba agrediendo, entonces le dije a ver dónde está el profesor Otalo, me dirigí a él y pues bueno, el profesor Otalo sí me dijo, a ver, vete con estas personas y que ellos se encarguen de arreglar tu situación. Con el FPR 14 de junio también hubo un momento en el que me agredieron los mototaxistas y dije, oye, pues no se vale. Entonces fue que me dirigí a los dirigentes y también ellos en ese momento actuaron. Pero siento que aquí el problema de la Sección 22 es que hay grupos, hay personas que están muy con la camiseta ya encarnada, que no entienden razón, que por más que uno les diga, mira, tú haz lo tuyo, que yo hago lo mío, no entienden. O sea, se aferran a que ellos son las víctimas, a que ellos les tiene que hacer caso de lo que digan. Tenemos la obligación de mostrar lo que ellos quieran, tenemos la obligación de mis compañeras escribir y decir frente a una cámara lo que ellos digan. Entonces creo que es ahí el problema de que, como dice Yamilet, después dicen, es que son infiltrados, es que son, pues sí, pero si son infiltrados o son personas que tienen muy aferrada la camiseta, pues creo que entonces vamos hablando de respeto, respeto a lo que ellas hacen y respeto a lo que nosotros ejercemos como prensa. Claro que sí. Déjame darle lectura a otros comentarios de la gente. Dice Lucita Velasco, dice, ay sí, gritaban que son muy valientes y se cubren. Dice, por eso les tengo miedo, jajaja, dice Lucita Velasco, José Arellanes, dice, dan asco esas pseudomaestras. Utiliza también otro tipo de expresiones que no puedo mencionar. Eduardo dice, ¿cuál de las dos es el momento exacto? Porque había dos videos por ahí que estaban circulando en las redes. De ese seguramente lo tendremos más adelante. Dice, la reportera fue a la boca del lobo. Te quise meter a la boca del lobo, es lo que nos comenta Joab Ángeles, Luis Gutiérrez dice, ¿por qué no ponen el video completo? Pues lo estamos tratando de conseguir para podérselo mostrar. Este comentario de que ir a la boca del lobo lo he escuchado, o lo hemos escuchado de manera recurrente igual. En mi caso, hace seis años lo escuché, que yo estaba en el momento equivocado. Yo estaba haciendo mi trabajo igual que Citlali, igual que Guillermo Iled, igual que Hugo Velasco, igual que Jorge Luis Plata, igual que Pati, igual que Mario, igual que más de 15 periodistas que han sido abridos de manera directa, que les han quitado el teléfono, la cámara, les han pedido que borren su material de trabajo. No estábamos en el lugar equivocado, estábamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, entendemos que las opiniones son así, pero bueno, además de que los periodistas de a pie no tenemos un horario, estamos todo el tiempo a disposición de lo que ocurra, pues estamos en la noticia todo el tiempo para informar. Por eso es que no hay lugar equivocado, simplemente hay reacciones que creo que sí son equivocadas, porque lo que nosotros hemos hablado con la vocera de la sección 22, es que podemos llegar y identificarnos con nuestra credencial, la del medio de comunicación al que pertenecemos, y yo creo que con eso ya es suficiente para que nos dejen trabajar. Nos movemos en el área donde queramos, ellos están en la calle, en la vía pública, entonces nosotros podemos hacer imágenes. Nada más retomar un poquito respecto a lo del veto, el objetivo, bueno, primero es evitar las agresiones y exigir respeto al trabajo periodístico, no condiciones. Nosotros como periodistas no debemos aceptar condiciones. Me permite, hacemos una pausa, regresamos con este tema del veto a la sección 22, auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, platicamos con mujeres periodistas sobre esta situación de violencia que se vive durante la cobertura de manifestaciones en la ciudad de Oaxaca. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!